Bueno, un saludo Randy, a ti, a todos los panelistas, a los que nos acompañan desde las diferentes vías de comunicación. En primer lugar, me parece que es un escenario ideal para la conformación de un ecosistema innovador que utilice como sustento fundamental la gestión y la aplicación de la ciencia para generar nuevos productos, nuevos negocios, nuevos servicios, diferenciadores que apliquen tecnologías emergentes, que permitan incluso la participación de todos los profesionales que se han venido formando en el país y que encuentren en este espacio una vía más para su desarrollo profesional, para su proyecto de vida. Me parece que además los parques facilitan las relaciones entre las diferentes entidades, instituciones, no solo las instituciones jurídicas, sino también la participación de las personas naturales que les permite que con ideas creativas puedan presentar un proyecto y que ese proyecto se pueda hacer realidad. Como un elemento distintivo está el hecho que en los parques se puedan incubar nuevos modelos de negocio, nuevos negocios, nuevas empresas, nuevas formas de gestión, y eso también le da un valor agregado a esta modalidad, porque no es la única, que se ha venido implementando en función de consolidar el vínculo universidad-empresa. Un elemento además que creo que es importante señalar es que tener la posibilidad de ser el patrocinador hoy de los dos parques científicos tecnológicos le permite al Ministerio de las Comunicaciones estar a la vanguardia del llamado que ha hecho la máxima dirección del país en función de que la ciencia esté presente como cultura en la conducción de todos los procesos que hoy van encaminados a la transformación digital del país. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad y bueno, dejo en manos de los panelistas la explicación más detallada de lo que ha significado y de las expectativas que tenemos con la creación de estas entidades. Muchas gracias.